Muy buen día, queridos estudiantes. Vamos nuevamente a compartir tema de biología. En esta ocasión les traigo el tema titulado biomoléculas. Las biomoléculas es una parte de la biología que, como ustedes recordarán, cuando hicimos la introducción a los temas de biología, por ahí vimos las ciencias auxiliares, y dentro de ellas está la ciencia auxiliar llamada bioquímica. Es esa parte de la biología que nos va a dar a nosotros todos los datos relacionados con todos estos procesos, todos estos, digamos, entes, esta parte de la vida llamada biomoléculas que están relacionadas con los átomos. Vamos a ver acá, rápido, rápido, la clasificación de las biomoléculas. Hay dos, dos tipos de biomoléculas. Hay unas que no tienen como base el elemento carbono y que no son, digamos, como elaboradas, formadas por los seres vivos, llamadas biomoléculas inorgánicas. No tienen, como les vuelvo a repetir, el elemento carbono como base. Sin embargo, juegan un papel muy importante dentro de nuestro organismo y desde luego del organismo de otros seres vivos. Dentro de ellos, una de las más importantes tenemos el agua. Desde luego, el agua juega un papel sumamente importante en los procesos de ionización, se llama así, es decir, vamos a obtener del agua algunas reacciones químicas y va a tener ese proceso de acidez y alcalinidad dentro de nuestro organismo y en los procesos metabólicos de nuestro organismo y, como les vuelvo a repetir, de los otros organismos también vivos. Dentro de ellos tenemos desde luego el agua, tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono también y algunas sales que son importantes para la vida como son los fosfatos, ¿verdad? Y tenemos el HPO4. También tenemos los llamados bicarbonato, el HCO3 y cationes como el amonio. En este sentido, pues el amonio va a formar parte también, igual que los fosfatos y los bicarbonatos en otras estructuras moleculares del otro tipo que son las biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas sí son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. ¿Qué quiere decir de eso de que son sintetizadas solamente por los seres vivos? Quiere decir que mediante reacciones químicas, los seres vivos a través de los órganos que tenemos nosotros especializados, vamos de alguna manera a aprovechar esas moléculas que en un momento determinado entran, digámoslo así, como moléculas muy grandes. Entonces, los órganos dentro de ellos, tal vez podríamos mencionar el hígado como parte muy importante en la sintetización de todas estas moléculas orgánicas para poder aprovechar sustancialmente cada situación, cada, digamos, espacio, cada función que deben llevar a cabo estas moléculas dentro de nuestro organismo. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y en un momento determinado como las proteínas, vamos a ver que también aparte de esos elementos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, van a tener incorporadas en sus moléculas, van a tener nitrógeno también y en algún momento determinado también para darle un carácter especializado, también va a tener algunos elementos como el fósforo y el azufre, en todo caso, para poder formar esas estructuras. Los elementos químicos de la tabla periódica, desde luego, son los que al combinarse, al cargarse eléctricamente, van a dar como lugar a estas estructuras y los elementos químicos, desde luego, también van a formar parte vital de corrientes eléctricas para poder realizar estos trabajos, la obtención de energía y desde luego, realizar todas las actividades necesarias. Hay algunos elementos en la tabla periódica que forman parte directamente de nosotros, es decir, de los seres vivos. Dentro de ellos tenemos que 25 de los elementos de los 118 que forman la tabla periódica están dentro de nuestro organismo. 19 de ellos son parte de material traza, que quiere decir que están en pequeñas cantidades, como por ejemplo, el calcio, el cobalto, el cromo, el sodio, el potasio, el magnesio, molideno, hierro, flúor, zinc, silicio, boro, cloro, manganeso, cobre, yodo, selenio, estaño, estaño y vanadio. Increíblemente, esos son los elementos que de alguna manera forman parte de nuestro organismo y que en pequeñas cantidades también llevan a cabo funciones vitales en nuestro organismo. Y hay seis elementos que son sumamente indispensables, que son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, más desde luego el elemento agua que va a ser ese solvente universal donde se van a disolver todas estas sustancias o que de alguna manera, como ya les había manifestado, pues estas van a tener reacciones químicas y van a formar átomo de hidrógeno y iones de oxidrilo, por ahí el OH para mantener una alcalinidad regulada y una acidez también equilibrada. Es decir que vamos nosotros a estar relacionados íntimamente con todos estos elementos químicos que nos van a ayudar a el proceso vital. Estos seis elementos al unirse forman las biomoléculas también llamadas macromoléculas o moléculas de la vida. Vamos a ver aquí algunas moléculas inorgánicas. Desde luego tenemos nosotros el este elemento molecular inorgánico, el agua, que es el compuesto inorgánico más importante para los seres vivos. Está constituyente, está constituida en nuestro organismo casi por el 60 al 95 por ciento, son indispensables para funciones vitales de la célula. Las moléculas inorgánicas también, el volumen del agua, siempre hablando referente al agua, el volumen del agua en nuestro planeta es de mil quinientos millones de kilómetros cúbicos, sin embargo, lastimosamente ese porcentaje, esa cantidad, pues el 97 por ciento es salada y solamente el 3 por ciento es agua dulce y de ese 3 por ciento desde luego todavía hay que agregarle procesos químicos para que sea de alguna manera útil para la vida, es decir, para el consumo humano. Propiedades e importancia del agua. Tiene tensión superficial elevada, es decir que su forma de tensión va a ser muy elevada. La capacidad o actividad térmica también es elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua no es fácil poderla llevar a un estado gaseoso, se necesitan 100 grados Celsius para que el agua pase de líquido a gaseoso. Es el solvente casi que universal, ahí se disuelven muchas sustancias en el agua, también es necesaria en muchas reacciones químicas, también es lubricante, en este caso no proporciona energía, solo es como un conducto para situaciones de reacciones químicas más complicadas, más relevantes en nuestro organismo. Veamos las sales inorgánicas, en este caso son insolubles en estado sólido, se forman estructuras sólidas que cumplen funciones, funciones de protección y sostén como caparazones de esqueletos, internos de algunos invertebrados marinos, huesos, dientes de vertebrados, paredes celulares o asociadas a moléculas como la hemoglobina, en este caso por ejemplo, esas sales como por ejemplo los fosfatos, los bicarbonatos y los sulfatos en este ejemplo que tenemos por acá. Los electrolitos, de alguna manera tal vez ustedes han oído mencionar los electrolitos o los electrolitos son cationes o aniones que van a formar parte vital de nuestro cuerpo ya que tienen alguna función para que otras moléculas u otros componentes químicos reaccionen, por ejemplo el sodio, el potasio y el cloro que son vitales para mantener un equilibrio hidratante en nuestras células y en todo nuestro torrente sanguíneo relacionados en este caso con nuestro corazón que está relacionado con ese elemento potasio, verdad, que es una bomba de potasio porque es la mayor cantidad de acción que va a llevar el corazón está relacionado con este elemento, este cation, este electrolito llamado potasio y desde luego el sodio y el cloro. También tenemos por ahí el calcio, el magnesio, el cobre, el zinc que también van a llevar a cabo funciones de reacciones relacionadas con la vida. Veamos ahora la clasificación de estas biomoléculas propiamente orgánicas. Sí se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Las vamos a clasificar en este sentido de acuerdo a la bioquímica en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ver algunas características de estos elementos o estas moléculas esenciales para nuestra vida y la vida de los otros organismos. Vamos a ver entonces acá. Los carbohidratos en primera instancia, vamos a ver la estructura. Tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. También son llamados estos hidratos de carbono. Su fórmula condensada dice es de CNH21ON. Es decir que va a estar relacionada por, perdón, integrada por carbono, hidrógeno, oxígeno, en la que el carbono y el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en proporciones de 1, 2, 1. Es decir que por cada átomo de carbono van a haber dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es decir que si hay cuatro carbonos, en todo caso habrían, perdón, ahí sí, cuatro. Tendrían que haber ocho hidrógenos, ¿verdad? Y cuatro, oxígenos. En esa relación de combinaciones fijas ya relacionadas con esas teorías de John Dalton relacionada a la formación de las moléculas de los compuestos. Los más sencillos, es decir, los carbohidratos más sencillos son los llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua como primer característica de estos carbohidratos. Es decir que los carbohidratos están relacionados con el azúcar. Toda esa parte de dulce, de chocolate, de pasteles, en primera instancia relacionados con los azúcares. Pero vamos a ver nosotros que también tienen otra, se encuentran en otros alimentos como las harinas, ¿verdad? Dan la energía sencilla de arranque y son componentes estructurales también. Muy bien, entonces ¿qué vamos a decir de los carbohidratos? Que su función metabólica va a ser proporcionar energía en primera instancia para utilizarla como recurso inmediato en forma de energía. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza. Se desempeñan en la dieta como nutrientes energéticos o combustibles. Estas biomoléculas, al igual que las proteínas, vamos a ver que proporcionan por cada gramo cuatro calorías. Es decir que necesitamos nosotros mantener una dieta balanceada para poder obtener las calorías referentes a las biomoléculas llamadas carbohidratos. El almidón y el glucógeno son biomoléculas dentro de la clasificación de los carbohidratos que sirven para almacenar energía en vegetales y animales respectivamente. De ellos se obtiene el algodón, el rayón también, el lino, en este caso para la vestimenta de los seres humanos, ¿verdad? Por ahí está relacionado el algodón, el rayón y el lino relacionado con los carbohidratos. De la celulosa se obtiene la madera y el papel. Esto relacionado con las estructuras vegetales, ¿verdad? El sufijo sacárido significa azúcar. Los carbohidratos se clasifican de dos maneras. Por el número de carbonos presentes y por las unidades de azúcar que las van a formar. Por unidades de azúcar que las forman monosacáridos. ¿Qué quiere decir esto? El monosacárido, es decir, el carbohidrato más sencillo, las unidades de carbohidratos que van a dar origen a otras estructuras más grandes, siempre de carbohidratos, se van a llamar monosacáridos. Sí, van a tener hasta dos átomos de carbono dentro de su estructura. Los disacáridos u oligosacáridos van a formarse por la unión de estos monosacáridos. Y los polisacáridos ya van a ser estructuras más grandes que siempre van a ser derivadas de los monosacáridos, pero van a tener en este sentido una cierta cantidad de carbonos, me parece, de 10 o 9 carbono dentro de la estructura molecular para poderse considerar polisacáridos. Dentro de eso, los más representativos en esto de los polisacáridos es la celulosa, ¿verdad? La celulosa que se va a obtener de la madera y que solamente algunos organismos como las olillas, las cucarachas y algunos rumiantes van a tener la capacidad de metabolizar esta celulosa. Vamos a más adelante con los monosacáridos. Están formados por un solo azúcar, por ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. La glucosa se encuentra en la sangre y líquido extracelular. La fructosa es el azúcar que es donde vamos a encontrar nosotros. La fructosa en los frutos, ¿verdad? Y en algunas verduras como la remolacha, por ahí tenemos bastante fructosa. Nos va a brindar, nos va a proporcionar ese tipo de carbohidratos. La ribosa la vamos a, la vamos a encontrar de alguna manera en el RNA, por eso que son bien importantes, ¿verdad? Estos dos, estas dos azúcares. Está la ribosa relacionada, es la que le da el nombre a ese ácido nucleico, ¿verdad? El RNA. Y también la desoxirribosa, la vamos a encontrar en el DNA. Y la galactosa, vamos a encontrar nosotros este tipo de carbohidrato del grupo de los monosacáridos en el azúcar que contiene ya incluida la leche. Los monosacáridos, cuando se van a unir un monosacárido con otro monosacárido, van a dar origen a un disacárido, ¿sí? Y van a estar unidos mediante un enlace llamado glucocídico. En ustedes acá, la importancia del agua, ¿verdad? Por ahí el agua juega un papel importante para que ese enlace entre monosacárido y otro monosacárido se dé y dé como consecuencia un disacárido. Ahí está el monosacárido. Miren, aquí están los iones OH que les decía que surge de la descomposición del agua. Un H más un HO van a formar un monosacárido y esas dos corrientes eléctricas van a dar origen, van a dar origen a otros componentes de este tipo más grandes. Características son dos monosacáridos unidos por enlace glucocídico. Los más importantes dentro de este grupo son la lactosa que se encuentra en la leche y consta de glucosa y galactosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la lactosa va a surgir de la unión de ese enlace glucocídico y va a dar como lugar un disacárido formado por glucosa y galactosa. Esto es bien importante que nosotros nos fijemos para poder de alguna manera luego dar una referencia acerca de qué es un disacárido y qué es el disacárido llamado lactosa. Surge de la glucosa y de la galactosa que son dos monosacáridos que dan como origen la lactosa que es un disacárido. Luego tenemos la sacarosa que es el azúcar que nosotros regularmente consumimos. Consta de dos monosacáridos llamados glucosa más fructuosa. Es decir, esto entonces que este disacárido llamado sacarosa va a estar formada por la glucosa y de alguna manera también el azúcar que vamos a obtener de las frutas. Y la maltosa es un disacárido que se obtiene del resultado de la digestión del almidón. Sí, glucosa más glucosa. ¿Verdad? Por ahí tenemos esa glucosa más glucosa. Vamos a tener nosotros la maltosa que de alguna manera también nosotros como organismos vivos estamos expuestos por decirlo de alguna manera al consumo en nuestra dieta. Veamos qué son los polisacáridos. Son largas cadenas de monosacáridos usados por las plantas, por las plantas y animales como reserva de energía. Los polisacáridos los vamos a encontrar en forma de celulosa, en forma de almidón, de glucógeno y de quitina. Algunos de esos componentes polisacáridos van a formar parte de las estructuras externas, en este caso de la celulosa presente ahí, por ejemplo, en este ejemplo, la manzana, en esta imagen. Toda esa parte que recubre va a estar formada por celulosa. El almidón representada acá con estas papas fritas, por ahí las vamos a obtener de las papas, las vamos a obtener de por ahí de algunos otros bulbos como el camote. Por ahí vamos a encontrar nosotros el almidón, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros esa parte entonces. Y el glucógeno y la quitina, en este caso, van a formar parte de este exoesqueleto de este insecto. Y el glucógeno que va a ser almacenado en los animales, ¿verdad? Como forma de energía de reserva. La celulosa formada por glucosa, unidades fuertemente, se encuentran en las paredes celulares de todas las plantas, ¿verdad? La celulosa entonces está relacionada con la estructura de protección de las plantas. Tenemos ahí soporte y protección en raíces, tallos y cortezas de estos organismos. Tenemos el almidón, que son cadenas de glucosa unidas linealmente, almacenadas en plantas, granos, semillas y tubérculos como la papa y el camote, es soluble en agua, ¿sí? Por ahí tenemos nosotros el almidón entonces, que la vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en el maíz, en el trigo, por ahí vamos nosotros a encontrar este tipo de carbohidrato llamado del grupo de los almidones. El glucógeno son cadenas de glucosa ramificadas almacenado como reserva en los animales y es muy soluble. Esta parte del glucógeno es un tipo de carbohidrato que cuando nosotros consumimos vamos a tener por ahí alguna reserva en el tejido animal, que luego cuando hay alguna complicación de emergencia en nuestro cuerpo, esa energía es utilizada. Vamos entonces a ver acá qué es la quitina, son cadenas de glucosa que forman el exoexceleto de artrópodos y algunos hongos, ¿verdad? Esa parte lisa, esa parte impermeable que tienen estos organismos como los escarabajos y los hongos verdaderos. En su sombrero tienen por ahí esa estructura llamada quitina que es un polisacárido que forma parte de qué? De exoesqueleto de artrópodos y algunos hongos. Vamos a ver ahora los lípidos. Los lípidos están relacionados con las grasas, son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor proporción oxígeno en todo caso. Vamos a ver, son insolubles en agua y son solubles en solventes orgánicos como el benzeno y el clorofor. Dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento. Brindan nueve calorías, es decir, es tres calorías más, vamos a ver cinco calorías más que las que van a proporcionar los carbohidratos y estas no se van a utilizar, esta energía que proporciona no se van a utilizar de inmediato, sino que van a ser como energía de reserva. Esto se debe consumir en menor cantidad para no tener complicaciones en nuestro sistema circulatorio. Son formadores estructurales de las membranas celulares. Forman barrera de protección, aislamiento en los organismos como en este caso tenemos por ahí algún, alguna ballena, un tiburón que ellos requieren de esa capa gruesa para poder soportar esas temperaturas extremas en el lugar donde viven. También forman parte de las fibras nerviosas, ¿verdad? La mielina forman ahí esa parte aislante para mantener esa transmisión de los impulsos eléctricos a través de esa sustancia llamada mielina, que si no estuvieran los carbohidratos, se filtra por ahí otras sustancias, por ejemplo, el agua y esto ya tendría como consecuencia el mal funcionamiento de estos impulsos eléctricos tan vitales en nuestro organismo. Los lípidos también sufren de esa quantificación, que quiere decir que cuando a una grasa se le incluye por ahí una base como KOH o NOH, que son bases fuertes, se va a formar jabón. También las encontramos nosotros en forma de ceras, grasas o triglicéridos, grasas saturadas o insaturadas, en forma de éster, de glicerol, es decir, los fosfolípidos que son la, esa parte esencial para las células. Aquí algo bien importante, ¿verdad? Las ceras que son compuestos que nosotros vamos a encontrar en, en las plumas de algunas aves, las vamos a encontrar en la elaboración cuando las abejas están haciendo sus nidos, por ahí vamos a encontrar cera. En nuestro organismo vamos a encontrar esa parte cerosa en nuestros oídos, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros el cerumen. Se encuentran en la superficie de las plantas llamada cutina, ¿verdad? Ahí hay una parte aceitosa que va a formar parte de la estructura, en todo caso, de las plantas. Vamos a ver en los panales de abejas también se forma la cera y como ya dijimos por ahí, también los mamíferos nacen con una capa de grasa en el pelo para su lubricación. Ahí eso son como, como son hidrófibas, ¿verdad? Es decir, rechazan las moléculas de agua, entonces sirve para que el agua no penetre en algunas estructuras en las cuales no se requieren. Los ácidos grasos, los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. Los saturados son los más, digamos, peligrosos en el consumo humano ya que van a proporcionar mucha, mucha grasa y pueden alocarse en las paredes de las arterias y producir enfermedades que pueden complicar nuestra existencia. A temperatura ambiente son sólidos como la manteca, la mantequilla y el tocino en todo caso. Tenemos también los ácidos grasos insaturados que son los que nosotros deberíamos de elegir en el consumo humano ya que son de origen vegetal. A temperatura ambiente son líquidos, dentro de ellos podemos encontrar en el aceite de oliva, en el aceite de canola, en el aceite de maíz, la soya, el girasol y también lo podemos encontrar en la margarina. Tenemos en este otro caso la clasificación de los lípidos en cuanto a los fosfolípidos de gran importancia en las membranas celulares. Sí, estos fosfolípidos tienen dos partes, una parte hidrófila y la otra parte es hidrófobas. ¿Qué quiere decir? Que esa hidrófoba, esa parte hidrófoba va a rechazar las moléculas de agua mientras que las hidrófilas va a tener dentro de la molécula aceptación en un porcentaje menor del agua que va a darle un carácter de semipermeabilidad en las células. Ahí en la estructura de las membranas celulares vamos a encontrar nosotros los fosfolípidos que le van a dar carácter de desenvolvimiento metabólico a las células en primera instancia a través de las membranas. Luego tenemos por acá los esteroides que también forman parte de los llamados lípidos. Sí, el colesterol como ustedes saben ya son estructuras más formadas con mayor cadenas, ya son cíclicas. Los esteroides son lípidos insaponificables, que quiere decir que estas no son tratadas con esas bases fuertes para formar jabón. Sí, tiene una estructura de cuatro ciclos, tiene acá una, dos, tres, cuatro ciclos. Es decir, cada estructura esa ya son más complejas. El colesterol, ¿verdad? Esencial para nuestro organismo. Hay dos tipos de colesterol. Está el llamado colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno, el HDL. Sí, lo va a metabolizar el hígado. El hígado es el que va a metabolizar esta parte de lípido relacionada también con nuestra salud. El HDL, entonces, es el colesterol bueno. También está el otro tipo de colesterol, el llamado LDL, que es de baja densidad, y este es el llamado colesterol malo para nuestros procesos vitales en nuestro organismo. Este es el que se, es el que en la circulación se deposita en las paredes arteriales, porque son de baja densidad, entonces, se van movilizando ahí hacia las paredes de las arterias, causando graves enfermedades, provocando esto, la alta tensión, la hipertensión, ¿verdad? Pueden provenir de los alimentos, de la alimentación o de la genética también. Por el momento, jóvenes, voy a dejar esta parte y en la parte interactiva, espero la participación de ustedes en la parte interactiva. Voy a continuar con el desarrollo del tema para esta ocasión. Nos vamos a quedar acá en colesterol en la parte de los lípidos. Luego vamos a ver por ahí, vamos a entrar ya a lo que es las biomoléculas llamadas proteínas. Por el momento, vamos a dejar por acá este desarrollo del contenido del tema. Entonces, vimos carbohidratos y parte de los lípidos en esta ocasión. Nos vamos a encontrar en un momento para poder seguir con el contenido del tema del día de hoy, biomoléculas. Fue un gusto para mí poderle servir a través de este medio.